Qué curiosa la vida, que tiene que dar un golpe como este para que te des cuenta de lo que es verdaderamente importante. Solo hace unos días, todo iba tan rápido que ni podías imaginar la facilidad con la que puede cambiar todo. La felicidad estaba tan cerca que no la veíamos. Y en solo un segundo te das cuenta que lo que más necesitas son las cosas más sencillas del mundo. Que este partido lo ganamos juntos, pero animando desde casa. Amundes de casa, porque es tiempo de parar, para volver pronto a movernos juntos. Amundes de casa, para apoyar a todos los héroes que luchan por todos. Amundes de casa, para volver a pasear por nuestras playas. Amundes de casa, para volver a recorrer las calles de Valencia, pasear por la ciudad de las artes y las ciencias, tomar algo con los amigos. Amundes de casa, para volver a sentirme estalla, escuchar la banda de música, ver el blanco de tu camiseta saliendo del túnel. Tu escudo luchando como nunca sobre el campo. Cantar un gol. Y es que aunque esta situación nos haya alejado, es ahora cuando estamos más unidos que nunca. Y cuando todo esto pase, habremos aprendido la mejor lección de vida. Que no somos nada el uno sin el otro. Que lo importante está más cerca de lo que tú creías. Que teníamos ante nosotros el partido más importante en nuestras vidas. Y que juntos, conseguimos la victoria. ¡Gracias!